hola chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de identity 5 y bueno como pueden ver estoy haciendo un vídeo de reacción al respecto del nuevo skin me parece que ese es del reaper así que ese golpe no estuvo nada mal sólo tengo que acercarse eso sí me gustó bueno creo que él va como disfrazado como de la muerte no creo que sí y le queda muy bien en el escenario que está ahorita ahora es que sí sí me gusta mucho quiero tenerlo a mis manos en serio yo lo quiero espero que no sea muy caro la verdad porque sería una lástima que fuera súper caro pero la verdad es que espero que sea bastante accesible que hermoso se está llevando su alma yo lo quiero en serio quiero ser mal ahora ok no miren traen una voz no así me encantó en serio creo que sí voy a tener que comprarlos pero en serio que no sea muy caro miren saben manitas del piso nos agarrará agarrar al sobreviviente con sus manitas espero que sí está súper mega increíble en serio me encantó pero bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo sé que no ha hablado mucho al respecto de cómo cuánto va a salir la verdad no sé ni tampoco sé en qué fecha vayan a sacar este nuevo skin pero esperemos que sea muy pronto ya que la verdad creo que sí vale bastante la pena espero que les haya gustado y hasta la próxima bailan me encanta